¿Qué tal? Aquí estamos en Pick Your Tires, miren, listos para ayudarles. Pick Your Tires, ¿qué tal? Ya estamos listos, ahorita tenemos muchos dios, venganse para acá, tenemos servicio de rotación y balanceo, servicio de alineación, parchamos llantas también, instalamos llantas y compras sus llantas en otro lado, acá también se las instalamos, venganse para acá, ahorita tenemos muchas llantas, tenemos muchas especiales también, todos los que tienen el tag Rosita están en especial, miren, venganse para acá, estamos aquí en Santana, California, en el 1102 East 2nd Street, tenemos muchas llantas y tenemos buenos precios, dale, vale.